Hola botineros, ¿cómo están? Ricardo Centurión pasó por el programa PH de Terefe y sin pelos en la lengua, habló de todos los temas que lo tuvieron oportunamente en el centro de diversas polémicas. Sos hincha fanático de club atlético Boca Juniors. Sí. ¿Volvés al barrio hoy? No, hoy no vuelvo porque ya no se puede, porque ya pasas a ser un signo peso para mucha gente. La palabra es mucha envidia, porque hay gente ahí que por ahí no puede salir. Si me criaba con un yate, me sacaba fotos con un yate. No tuve la posibilidad entonces. Mi viejo lo perdí de muy chiquito, ya hay veces que si no lo veo por foto uno no recuerda, por ahí no tiene presente muchas cosas. La que se hizo cargo de mi familia fue mi mamá, mi abuela. ¿Qué le pasó a tu papá? Mi viejo laburaba en una fábrica de pirotecnia, ilegal, el negro. Y nada, hasta el día de hoy, que no se sabe cómo fue que explotó la fábrica, eran siete chicos que trabajaban ahí y bueno, pues hicieron todo. Lionel Messi participó del spot de la presentación de sus nuevos botines, que usarán Barcelona. Y también en Argentina. El Cholo Simeone reconoció que el audio que se dio a conocer durante el Mundial fue suyo y aseguró que si tuviera que elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, optaría por el jugador de Barcelona. Si tendría que elegir a Messi o Ronaldo, elegiría a Messi, seguramente. No hablaba de quién es el mejor del mundo, sino de que si uno tuviera dinero para comprar a un futbolista, en un equipo normal posiblemente Ronaldo encajaría mejor. Ahora, en un equipo importantísimo, Messi seguramente rodeado es mejor que Ronaldo, indicó. Gonzalo y Wayne se acerca al Milan. Su hermano Nicolás viajó para negociar con los dirigentes. Las cifras del contrato es una de las trabas a resolver. El argentino cobra 7 millones de euros netos al año, pero el Milan ofrecería un salario de apenas 4 millones. En la negociación entraría la vuelta de Leonardo Bonucci y la joya Mattia Caldara. Según la información de estas horas de domingo por la noche, Mauricio Pinilla no jugará en Colón. El jugador, que tendría que haber llegado a Santa Fe hoy, llamó a los dirigentes a Valeros para comunicarle que su familia no quiere moverse de Chile. Habrá que ver qué pasa ahora, ya que el delantero terminó distanciado con la dirigencia y siendo tratado de traidor por los fanáticos de la U. Patronato de Paraná confirmó la contratación de Ezequiel Rescaldani, quien se encontraba en el Huesca de España. Será el cuarto club en Argentina para Rescaldani, que además jugó en Vélez, Quilmes y Talleres. Marcelo Gallardo opinó sobre el pase de Lucas Olaz a Boca y volvió a insinuar su postura sobre la guardia alta contra Boca y la AFA. El contexto es raro siempre. Y hay cosas que pasan que a veces están fuera de contexto y pasan. Nosotros estamos siempre en la pelea. Y este semestre también tuvimos que luchar contra la corriente y nos paramos y ganamos. Así que seguiremos estando así. Según la página millonaria, Augusto Batalla está en la mira de Newell's, que se había interesado en Guillermo Zara, pero al parecer este se marchará a Lanús. Batalla regresó a River tras interrumpir su préstamo en Atlético Tucumán, apelando a una cláusula que le permitía irse a mitad de año. Con gol de Matías Gómez, Gimnasia le ganó 1-0 Olimpo y pasó a octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Troc lo espera al rival que saldrá de entre San Martín y Tucumán, Alvarado y Boca. Justamente San Martín perdía el clásico tucumano antietlético por el tanto de Aliendro, pero en 7 minutos y de la mano de Costa primero y luego de Espíndola, dio vuelta el resultado y se quedó con el segundo derby amistoso invernal. Con polémica por un fin opzai, Almagro venció 1-0 Gimnasia de Jujuy por gol de Acosta y también avanzó en la Copa Argentina, donde se enfrentará a Cipolletti. En el debut del torneo de Alcudia, Argentina goleó 4-0 a Venezuela, Colidio marcó el primero a los 24 de penal, a los 12 del complemento Álvaro Barrial marcó el segundo, Adolfo Gaich hizo el tercero a los 30 y quien sentenció el resultado fue Francesco Lo Celso. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.